Ah, estamos hablando de la hija del Pipiripao, la hija grande. Chiste. Sí, pues del Pipiripao, no es la grande, la del medio, si acaso, una soltera menos. Estamos hablando de ella. No, claro, sí, seguramente. ¿A quién le quieren vender la pesca? A ver, ¿ustedes se creen que yo soy tonta y que ando escuchándole cera? Ah, sí, la bola. ¿De qué bola me estáis hablando y yo, cago? ¿Ustedes bien? Tú dijiste, mi hija. A ver, a ver, vamos a hacer una cuestión. Júrame, por nuestros papitos que están allá arriba, en el cielo, que lo que yo acabo de escuchar es mentira. Júrame. Está bien. Es verdad. ¿Qué es verdad? ¿Qué es verdad? ¿Qué? Que la aparito a mi hija. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Vete, te lo entiendes. Mi amor, gorda, por favor. ¿Qué pasó? Me asustaste, pensé que se había metido un ladrón, Rosé. No, tú estás nerviosa por el estima de los portonazos, sigue muy hechazada, va a mirar al terapeuta. ¿Qué estás haciendo acá? Yo, yo, yo acá, en el baño, pues, mi amor, me... ¿Pero por qué? Los piojos, los piojos. Gordito, dale, no tienes nada, mi amor, no tienes nada. Tranquilo, no. ¿Has visto la de Anís? Entró a buscar un pico sauer, no sé dónde se metió. Acá al baño, dices tú. No, pues, gordito, no, sí sé que no. Está loca, está loca, está loca. No, no, acá estamos, yo estoy con mis piojos nomás, no hay nadie más. Anda a atenderla, por favor, a los pico sauer, sí, bueno. Sí, por favor, ya. ¿Ya, gordito? Eh... Ya. Pero, pero, Ale, ¿qué onda? ¿Qué pasó? O sea, sabés que yo no, 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 no me miré ya, no me quiero. Ya, pero oye, si... Esto es increíble, tranquila, mira. De hecho, ¿sabés qué vamos a hacer? Vamos a sacar una selfie para recordar este momento tan lindo, nuestro primer beso, ¿ya? Ya, mira para acá. Ay, no, ya, Sebastián, no, mejor me voy a mi casa, ¿ya? Ya, pero oye, si... Oye, si nos dimos un beso nomás, pues, no es el fin del mundo. Aparte que, no sé, yo pensé que tú lo estabais disfrutando. O sea, yo prefiero no hablar de este tema. Olvida lo que pasó. Ya, pero cómo lo voy a olvidar, si... Oye, ni siquiera sé qué está pasando. Chuta, Ale, tú. Avanzá y un paso para adelante y después dos para atrás. Así que, ¿qué? No, no, no sé qué decir, no sé qué hacer. Pero, Ale, oye, no te vayas, pues, si no, no te puedo perseguir con la pierna así, pues, Ale. Hay una cuestión aquí que a mí, por lo menos, no me están acuadrando porque resulta que Lamparito es hija de la señora Ema con su marido, ¿o no? Bueno, es hija de la señora Ema con su marido, pero... Pero de adoptada. Eso. Afírmate, Vilma, porque esta cuestión se viene fuerte, así que... Me estáis molestando. ¿Y quién es la mamá? ¿Te acordáis de la...? ¿Te acordáis de la Katia? La... La porota. La porota. La Katia, la que tenía un papá que le perseguía con la copeta todo. Sí, que vino hasta acá, ¿verdad? Claro, claro. Y la Katia me caía súper bien, la Katia es simpática, la Katia. ¿Y ella es la mamá? Sí. Juta, pero ¿por qué no me contaste? Bueno, porque me enteré hace poco, yo también. ¿Primo? ¿Por qué te caí callado y no me contaste nada? Bueno, no me dejaba, pues, si no me dejaba. Bien bonita la cuestión. Mira, la forma de enterarse uno. Ya, explíquenme cómo fue la cuestión. ¿Por cuándo la viste? No me contó ella. ¿Cómo? Ya, dale. Es que la Katia... se murió. ¿Se murió? Pobrecita. ¿Te acordáis de la hermana de la Katia? La flaquita, la... ¿Te acordás ahí? La Rosita. Vino a hablar conmigo. Sí, ya. Y me contó todo lo que había pasado. me pasó una carta que había escrito la Katia en donde me explicaban lo que había pasado. ¿Una carta? ¿Una carta? ¿Ah? ¿Y vos sos hebrea? O sea, te dices, ah, vienen y te meten la cuchufleta, ¿y por qué estás tan seguro que tú hijas? No, pues Vilma, sí. Yo, la compañía del laboratorio, la cuestión del ADN y todo, ya está claro. Eso no. Somos tíos. Ahora usted es tía Vilma, tiene una sobrinita. Vos sois tía. ¿En serio? No lo podés creer. Soy tía. No lo podés creer. No. Yo tampoco. No, no. No lo puedo creer. Vos también, doñito, no lo puedo creer. O sea, tenemos, tenemos una florcita así, chiquitita. La familia. Cosita malina, pero esto lo tiene que saber todo el mundo, po. Imagínate, llegó una florcita a nuestra familia. Le voy a ir a contar a la Alejandra, le voy a contar al Pitojo. Pero, ¿quieren qué saber? No, 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 no. Pitojo. Oye. Viva, viva. ¿Qué pasó? ¿Qué? Te quería pedir que fueras discreta con lo que está pasando. A mí no me gustaría que la gente se entera, que se enterara. Me gustaría manejarlo a mí porque es un tema delicado. Pero, ¿cómo va a ser un tema delicado, hermano? Es la cosa más linda que yo pude haber escuchado nunca en mi vida. Es lo más lindo, lo más maravilloso. Sí, sí, pero a mí me gustaría que la gente se enterara porque la niña tiene una familia, chiquitita, que voy a decir, hola, hola, yo soy tu papi. No, pues, me gustaría decirle, chico. Sí. Sí, pues, también tengo razón, pues, mira que soy de la Isara. No había pensado en la Isara, pues... Bueno, si tú no querés que yo diga nada, hermano, yo... Nada, pues, me equivoqué ya, no más y no digo ninguna cosa, porque... No, es que... Sí, no, sí. No, sí, maestra, ¿por qué? Es que, además, es que nosotros no teníamos que tener secreto entre nosotros, pues. Tú tenés que confiar en mí, ¿ya? Cinco, cuatro, tres, dos ¿Qué onda, compadre? Se adelantó el año nuevo Qué tanta abrazadera De verdad, vamos a tener que ir a un spa Porque esto es muy nervioso Sí, estoy como espiritual ¿Dónde estabas tú? Estabas tomando un poquito de aire afuera ¿Por qué? ¿Bien? Sí, ¿por qué? Estás caliente, linda ¿No te entras fiebre? Toma tu una vaina No, sí, eso no va a ser bien Sí, eso no va a ser bien Siéntate, un ratito Oye, les conté que los Martínez están chochos con su jardín Ah, pero mi amor, a mí no me causaba sorpresa Porque tú siempre te hallabas muy bien con tu cliente, mi amor Sí, pero no solo eso Ahora me encargaron su jardín de la playa Mañana voy a ir a conocer ese jardín ¿Qué les parece? ¿Y vas solo? No sé, sí O sea, quizás voy con Antonio Pero lo estoy decidiendo No, yo no estoy de acuerdo que vayas con él, mi amor ¿Por qué? Mi asistente Yo lo encuentro un poco aprovechador a este tipo Mi amor, no tenía ni idea que te caiga mal No, gordita, no es que me caiga mal Pero yo no lo encuentro del perfil adecuado para que sea tu asistente O sea, si me lo están preguntando a mí, yo a él lo despediría Despediría y buscaría a otra persona ¿Cómo se te ocurre que voy a despedir a Antonio, el mejor asistente que alguien podría tener? Bueno Es responsable, talentoso O sea, que es la media mano y es enfermo, guapo ¿Qué te pasa? Bueno, yo cumplo con decirlo nomás, ¿eh? No me vengan aquí con cuestiones después en el futuro, ¿eh? Mi amor, debería estar agradecido Ese hombre ayer me salvó la vida Es verdad, sí, sí Salud por el guardaespaldas Salud por el guardaespaldas Sí, esa cuestión, pues Además que van pasando los años Uno se va poniendo más viejo Y se va poniendo más tonto, más leso Y más lloran también, pues ¿Sabe qué, potota? ¿Qué? Si usted quiere hacer su libro de cocina Yo la dejo Dele nomás, pues Dele nomás ¿Eh? Oiga Vaya la pieza para hacernos unos cariñitos Unas cositas La cabrón Lo voy a dejar Lo voy a echar un rato Ay, estoy cansado Buena, pues no se te vaya a calambrar el codo Tanto chupar el cuello Cuidado, no estresaste Oye Me parece estupendo que se vaya a la playa Así podemos tener todo el día juntitos No, a mí no me parece Yo no quiero que se vaya a ninguna parte Con ese grandote, oye Ay, ¿por qué? Pero si ya no tiene el video Pero da lo mismo Le puede contar que nos vio junto, papi chota Entonces sigue siendo grave Ya, córrate, córrate ¡Mira! ¡Mi niña, precioso! Gordita, no se acerque a la tía Que usted tiene piojo, mi amor ¿Qué? ¿Tiene piojo? Sí, 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 sí Tiene piojo, tiene piojo No Sí, sí, no, yo la dejo Ya se los saqué el gorro No, no, si tiene lientes todavía ¿Tiene piojada de princesa? Sí, mi niña, precioso Un moñito, ¿se parece? Ay Ya, Negrita ¿Vamos a conversar afuera? No quiero hablar contigo Siempre le prefieres a ella antes que a mí No, a ver, Neira Primero escúchame y vamos a conversar afuera No, no quiero Vamos 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 Aló, aló, aló Vamos a dar inicio a este amero momento en la picada de tía Vilma Y vamos a partir con una canción que seguramente todos ustedes ya conocen Un aplauso por favor para el artista nacional ¡Bravo! Muchas gracias Muchas gracias por ese espontáneo aplauso Esta canción va dedicada a una amiga muy especial que hoy día nos visita Ella es Noemí Noemí, esta canción es para ti Y por supuesto para todos los enamorados de la ruta ¡Bravo! Si nos dejan Nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir a un mundo nuevo ¡Ya! ¡Déjame! ¡Ya, Negrita! ¡Ya tranquila, para! ¿Para qué? ¡Para! Tranquila Si es por pega Acompáñame a la playa Solo por pega Y aprovechamos de hacer así Es por pega A ver, dime una cosa ¿Qué pasaría si yo paro de arriba para abajo con un cliente? ¡Nada! ¿Ah? Y te diría ¡Es solo pega! ¡No te pases rollos! Y en la noche vamos a ir a cenar ¡Ah! Y mañana también vamos a ir a la playa ¡Pero solo por pega! ¡No te pases rollos! ¡Nada, Negrita! ¡No te pases rollos! Siento la señora Ena Y yo no pasa absolutamente nada, mi amor Yo me voy a casar con usted Si le estoy pidiendo que me acompañe a la playa Es para que vea con sus propios ojos es que tranquila Chavo Mira lo que te traje ¡Qué cosa tan rica, mi mujercita preciosa! Porque te la ganaste, Hugo, te la ganaste Oiga, ¿todo esto es por lo del libro? Sí, en parte sí Y en parte porque Porque también fuiste capaz de acceder Y de entender mejor Y eso pues Para que vea pues Para que usted vea el hombre que tiene en esta casa Lo que usted anda trayendo por la vida Eso sí Si el pelado eso se pasa así un poquitito el libro Se acabó ¿Ah? Ay, empezaste ya No, 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 no Yo solo digo Somos tío Ahora usted, tía Vilma Tiene una sobrinita Vilma, ¿me escuchaste? Sí Sí, tapototita Pero cómo Cómo estás llorando Tanta pena Por el libro Venga, venga, venga Por el libro Sí Oiga, que le pegó fuerte Se acuestionó a usted Ya Ya, mire Su tigre Va a hacerle un rurru a la gatita ¿Ya ves? Ya 4.500, piqui, piqui 4.500 8.250 2.500 6.300 Ya Pausa ahí ¿Cuánto le dijeron? 7.500 7.500 Dame 7 nomás ¿Cuánto? Estamos regalones Ya Estamos Estamos Muchas gracias Que les vaya bien ¿Van para Ancagua? Ya, ya Bueno, que nos van a ir bien para allá Por fin Partió el carrete Que soy inmotivable Oye, pero Ya es tarde Me tengo que ir No ¿Cómo se va a ir justo ahora? No, pues siquiera voy a dejar ¿Cuál es el problema? Ay, soy súper loco, Leo Después de la embarrada con la serenata Que te pegaste el otro día en la casa Mi jefe No te vayas a aparecer por allá Yo te aviso cuando no estés Ya Pablito ¿Vamos? Sí Vamos a terminar de cortar la plata con la Marce Y vamos, ¿ya? Se ve bien parada Así Sigo entrando haciendo Esto es lo que te toca a ti, ¿ya? Y esto es lo que me toca a mí Por las propinas Esto es lo que ganamos hoy día En las tres y yo No, yo te dije Que no quiero trabajar acá por la plata No me interesa Bueno, entonces son todas familias Ya, no siempre a mí Cuando leí la carta, la carta, la carta entera No sé Me pasó algo tan raro No sé Fue como si de repente Se me diera vuelta al mundo Ah, y yo no sabía qué hacer Lo único que tenía fue agarrar la carta, ver la dirección Y partir para allá ¿Y ahí la conociste? No, no O sea, ahí conocí a la señora Ema Y de ahí me hicieron pasar una confusión En Jardinero La cosa es que terminé trabajando con ella Y por eso era Porque quería estar más cerca de ella Con razón Yo no sabía qué era lo que te pasaba Yo te miraba, te miraba Y encontraba que andabas como raro Andabas como ausente Andabas en otro Callado Sí, andabas callado Ahí me pasó Entonces de repente la La vi Y me pasó algo tan raro No No me había pasado nunca Sentí como que Se detuviera todo el mundo Y mi corazón empezó A pegar A pegarme Súper fuerte Y de repente tú Se detuvo y En ese momento Yo me di cuenta Que ella era mi hija Pero si yo Yo veo Veo a la Marcelita Y Y la veo a ella Y son Una gotita de agua Y son iguales Te conozco una chiquitita La misma canquita Lo mismo Igual Igualito Pero en ese momento No voy a hacer nada Me tuve que quedar callado No pude Ay, qué felicidad Qué siento, hermano Uy Uy, como que me pasara a mí Toda esta cuestión Oye Es cuando pensáis Contarle la búscula No Estáis loca Si a la negra No le puedo contar Ella no puede escuchar No tiene ¿Qué es lo que no me puedo enterar todavía? ¿Ya? Oye, Jani ¿Y tú? ¿No deberías estar contenta Por la pega que te consiguió el Seba? Pero si estoy contenta No se me nota Si Igual voy a estar trabajando Dos días a la semana Ahí en el centro de hipoterapia Lo cual No es nada menor Pero ¿Pero qué? ¿Pero qué, Jani? ¿Con qué te estás enrollando? Pucha, viste Siempre he tenido un pero No, si tú tenés que estar conforme Tenés que saber Que el universo tiene Puras cosas buenas para ti Además que si el Seba Se la jugó Y te consiguió esta pega Y te está tratando de ayudar Es porque de verdad De verdad le gusta Y como Un gallo Hace algo así por una mina Cuando está loco Así, loco Crazy Ya pues ¿Por qué me están pelando? No Pues negrita Si no la estábamos pelando No sé si cosé Pues Entonces no están hablando de mí Yo estoy loca No A ver Ya ¿Para qué estamos con la serie? Si estábamos hablando de ti Úrsula Ya Sí Sí, pues Toño Si estábamos hablando ¿Qué? Estábamos hablando Que Lo que pasa es que el Toño Usted tiene una mansa sorpresa No ¿Una sorpresa para mí? Sí ¿Qué? ¿Qué? Hola Es que son sorpresas Pues las sorpresas no se dicen Porque son sorpresas Son palmatri Es palmatri Es palmatri Porque la Vilma Yo quiero que sea nuestra ¿Cómo se llama? La 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 madre La madrina La matrimonio De finca ¿En serio, Vilma? ¿En serio, bro? ¿En serio, bro? ¡Oh, Dios mío! ¡Qué bueno! Ya no aguanto, güey Llamaré a mi familia Para que empiecen a comprar los pasajos Para que tengan todo esto Para el matrimonio ¡Ay, sí! Ya, ya vengo Guasa Me leíste la mente Tenía unas ganas de tomarme una cerveza Y me daba una lata Tomármela solo Y ahora voy a buscar No, no, no Espérate Si yo vine un ratito cortito Estaba nuevamente Esperándome al radio de taxi Así que... ¿En serio? Pero dile que es este Oye, guaso Está toda rica Tuna Ya, yo lo voy a decir No, no, no Si viene cinco minutos Nomás Te quería hablar De algo bien importante Mira, vengo de La Picada Y la Alejandra nos contó Que le conseguiste pecado Sí, oí Y que dijo Estaba contenta, ¿no? En teoría, sí, po Pero cuando nos contó Andaba con una Caracha de diez metros Ah, no sé yo ¿Por qué onda? ¿Por qué no me contáis? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Querés que te cueste? Ya, ya, pero siéntate, guaso Siéntate un rato Vení cinco minutos Pa' acá ¿Pasó, guaso? Pasó lo que tenía que pasar Pasó lo que tenía que pasar Nomás, po perrito ¿Qué te dije yo? ¿Que iba a caer o no? Sí, vino pa' acá Nos dimos unos besitos Por aquí Por allá Pero Tú cachás como en la mina Más rara que pescado con hombre Así que de la nada Pum Chalió volando de aquí Ya Tomé con una cervecita, guaso Oye Esta es que se le da ¡Losí cayó! No, eso no Para, para Alejandra es una buena mina No la vas a hacer sufrir ¿Me escuchaste? Ya, guaso ¿Y a vos qué? ¿Te mandó tu bolola A hacerla de chaperón? Ya quédate tranquilo Si no te pesito más Termino la misión a Alejandra Y Pum La dejo libre Misión a Alejandra Pero si ya le diste un beso ¿Qué? No, por eso, guaso Le di un besito nomás Y tú cachás que yo ahí He hecho un trabajo harto Pum, guaso Tengo que sacar Producción ¿A cuándo? ¿Cuándo vaya a parar? O sea No sé Me imagino que cuando la Alejandra Se convierta en mi mayor conquista O cuando O cuando compréis un par Que ni la monja más monja De este mundo Es capaz de aguantarse A este besito ¡Ah! ¡Ya, guaso! ¡Súdale de color! Señora Emma Sí, ¿cómo está? Bien, bien Nada, la estaba llamando Para decirle que voy a ir Con usted a la playa a trabajar ¡Ah! ¡Qué buena noticia! Espero que no haya tenido problemas Con su novia No, para nada, no De hecho voy a ir con la negrita Me va a acompañar Pero no se preocupe Porque yo voy a trabajar Con usted Pues con ella vacía Nos vamos a ir al TAO ¡Qué buena idea! Ya ¿Me puede mandar la La dirección Por mensaje de texto? Ah, nos vamos a ir a parte Claro Le mando un mensaje Con la dirección Buenas noches Buenas noches A veces solitaria A veces solitaria Arruma el trabajo Que ni te imaginas Prefiero quedarme acá Es que nos va a hacer tan bien Estar los tres como familia Lamparito va a estar feliz Sí, lo sé, mi amor Pero anda tú nomás con ella, ¿ya? Yo les espero un regreso Y les preparo algo rico No te lo pongo a ver ¿Ya? Bueno Vamos Vamos, damos un momento Sí Sí Eres un tonto Y es que te quiero Y es que no puedo No mentir Solo Te quiero ¿Y tú? ¿Todavía estás despierta? Sí, es que me ha costado Quiarme de dormir ¿Queréis que les diga Lea unas películas Para que veamos? Le di un beso al Ceba ¿Qué? Le 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 Di Un beso Al Ceba Y ahora me quiero morir ¡Ah! ¡Qué bacán! Es que ahora vamos a salir los cuatro Ya, oye, dejes saltar Ya, ven Cuéntame, cuéntame todo ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Tú, rico? ¿Te metió la lengua? ¡Ay, oye, no! ¡Ay, ya! No, pero sí Fue muy rico Besa, increíble Fue Fue de verdad que todo Bacán ¡Ay, qué bacán, Sabrina! Igual me da miedo No, po, no, po, no, po, no, po, Sobri Gracias, te llamo cualquier cosa Ya, por favor, vayas con cuidado Estamos al borde de la quiebra Consigue un socio inversor Si no quieres perderlo todo Soy tu contador No hago magia Genaro no va a ir Así que llévalo el desayuno, ¿ya? Bueno, señor Borda, borda Borda ¿Sabes qué? Mira, hace rato que no compartimos los tres Así que parece que cambié de opinión Para mí la familia es lo más importante Así que voy con usted Ay, mi amor Sí, mi amor Buena, don Genaro Sí, sí, sí Para la próxima me lleva a mí también Me ha encantado Oye, la parita, ¿dónde está? Está afuera, esperando Ah, entonces me voy a dar una ducha Y nos vamos Preparame el auto de mí, por favor En mi auto nos vamos En felicidad En feliz Hola, Marcela Hola ¿Vilma? Debe andar por ahí Debe andar por ahí Sí ¿Vilma? Ahí viene Ah, don Felipe Qué bueno que me llamó Sí, sí Así que su marido cambió de idea Qué bueno Menos mal Sí Marcelita Baja las patas del mesón Ya Toma su patita Hola Don Pelayo Don Pelayo Felipe, Felipe Me llamo Felipe No, está bien, está bien, está bien Perdón Es que a mí se me confunden los nombres Además tengo un amigo Que se llama Pelayo Ay, qué loco No, pues le estaba diciendo a Vilma Que, bueno Que usted cambió de idea Y que vamos a hacer el libro finalmente Qué bueno Qué bueno Para que vea el maridito Que tiene esta señora acá La dejo hacer lo que ella quiera Eh, no le digo yo Si es muy re loco Este es loco, loco Oiga, eso sí Don Pelayo No, no Ya para nada, po ¿Sabes qué más? Yo estaba pensando que la La Vilma con todo esto Del lanzamiento del libro Se va a hacer como famosa, ¿no? ¿Ah? Sí, mo Ah, conoces todo el mundo Y yo voy a ser su manager Tengo que administrar las cuestiones Y por una cosa Como por concepto De representación Y cosas así Yo creo que vamos a necesitar Un adelanto Oiga ¿Qué? Pase, pase Muchas gracias Llegué un poco tarde Me demoré Porque la casa aquí Es terrible, ¿no? Ay, yo creo De que usted vive lejos Pero por lo menos Pudo llegar Sí, pues Iba a llegar al tiro Llegué rápido Igual me sorprendió Su invitación Tan rápido, ¿sí? Ay, no se pasen películas Yo simplemente Los invité Porque salieron mis patrones Y va a ser un asadito Y yo tengo casi todo listo Sí, vaguita Oiga, ¿y usted? No va a tener problemas Con sus patrones Que yo no quiero estar En cana de nuevo Ay, no sea coloriento No se preocupe Confía en mí Confío Leo Leo ¿Cómo estáis? Bien, pues aquí estamos ¿Qué haces en mi casa? Eh, yo lo invité Es que a ver Vamos a hacer un asadito Perfecto Ah, ¿y te dejó Genaro? ¿Te dio permiso? Padrito Le he guardado tú a esta Y ahora se va a ir de casé ¿Qué haces broma, mami? Mientras mantenga El volumen en bajo Mira que yo tengo que estudiar ¿Ya? Sí, pues qué ruido Vamos a meter Vamos a estar violita Nomás el carbón Que puede sonar de revés A ver si no es pa' tanto Mientras no te pongas Vaya a cantar serenatas Ay, Padrito Padrito ¿Por qué no se va a estudiar? Cuando yo tenga todo listo Le llevo un platito para la pieza Ya, amor Oye Cuidado con la maldad, eh Ah, ya, ya, ya Vaya se estudia Qué pesado Paulo Qué pesado Una mexicana Tela Suda, va a sentir Hola Antonio Qué bueno que viniste Qué bueno verlo Qué bueno verlo Bienvenidos a mi humilde hogar en la playa ¿Humilde? No tiene nada de humilde eso Él se cree el hombre más austero que hay Ya, los preceptos Don Ernesto Mi novia Ursula Mucho gusto Mi señora Claudia Hola Déjame decirte que tienes un nombre increíble Lo sé, lo sé Te dije que era una buena onda ¿Viste? Ah, no, gordo No, perdona Perdón Permiso Permiso ¿Puedo tocar? Qué increíble Pero qué interesante Todos estos tatuajes Por favor Tienen algún significado Todos Todos significan Partes importantes de mi vida Yo siempre he querido hacerme tatuaje Pero nunca me he atrevido Mentiroso No 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 Se ve una aguja y se desmaya No, Ernesto Usted no tiene que renunciar a sus sueños Mi tata decía El que renuncia a los sueños La vida se hace más fome Si quiere hacerse un tatuaje Hagas un tatuaje No Sí ¿La última le puede dar un buen dato De un tatuaje? Sí ¿Por qué no? ¿Cómo me vería yo con un tigre? Ah Un adelanto ¿Sí, po? No No No, no Le haga caso Está puro echando la talla Nomás el pitoco No, no, no No, no No es nada No Oiga, hacer un libro de verdad requiere tiempo Impresiones Sí, sí, sí Está bien Ya Un adelanto ¿De cuánto, eh? ¿Por qué? Son platos súper especiales 500 mil Está bien Perfecto Es que no es necesario Pues si el pitoco Nosotros tenemos plata Y en la chica ¿Para qué? No se preocupe ¿Sabe? Su marido tiene toda la razón Porque esto implica trabajo y tiempo para usted Lo de las recetas Vilma Eh, te están llamando hace rato de esa mesa ¿Por qué no vais? ¿Pero por qué no vais tú? ¿Cuál es su apellido? Que yo estoy en la caja, po Además que te están llamando a ti A ti Ya Eh Yo vuelvo al tiro Ya Quédate callado Vengo al tiro a don Felipe, ya Esperemos un segundito Aquí está el cheque Eh, bebé, 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 bebé Hola, hola Hola ¡Hola! Abajo, gordita. Abajo, mi amor, chica. Abajo, gordita. ¡Antonio! ¡Hola, hola, hola! Permiso. ¿Cómo estás? ¡Súper! Hola. ¿Cómo están? Muy bien. Hola, Antonio. ¿Cómo estás? Hola. Hola, linda. Gordita, venía ansiosa, mi amor. Perfecto. Hola, ¿está yo? ¿Quién es? Perdón. Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Hola, hola. Hola, un gusto. ¿Cómo estás? En la noche de arriba. Bueno, el marido del artista. Qué lindos están esos tomates, ¿eh? Oiga, ¿le gusta la aceitunita con pasta? Si la hace usted, sí, pues. A ver, abra la boquita. ¿Ah, sí? Mmm... Rica, pero rica, rica. ¿Le gustó? Sí, pero... A mí me gustan otras cosas también. A ver, a ver, no se me ponga fresco. Que para eso tengo un montón de hielo. Leo, si yo lo invité, es para que nos conociéramos, pues. Bueno, pero sin eso estamos, pues nos estamos conociendo, ¿no? ¿Ah? Cierto. Mmm... Eh... ¿Por qué mejor no me ayudo a picar la letuguita? Ya. ¿Y usted pela los tomates? Ay, ya, pues. Bueno, se fijan que ese jardín es precioso, pero está un poco despidado. Oye, hace 20 años atrás esto era como un jardín, un palacio, una cosa así. Fíjate, a mí me encanta. Mira esa vista, por favor. Mi amor, además que este olor a campo me recuerda a mi casa en el sur cuando era chica. Sabía, sabía que te iba a gustar. Bueno, eso es lo que quiero, que le des vida a este jardín. ¿Y a ti qué te parece, Antonio? Mmm... No sé, no sé qué quieres. Un sueño, me parece, de lo bonito. Sí, es precioso. ¿Mamá, podemos ir a las rocas? No, mi amorcito, es muy peligroso. Mejor que no, ¿ya? Bueno. Yo te voy a llevar a las rocas, pero tiene que ser un secreto, ¿ok? Ya. Francamente, después del grave accidente aéreo de mis padres, a mí me pidió un niño, fui un niño y me tuve que hacer cargo de toda la empresa. Fue muy difícil, ¿ah? Fue muy difícil. Sí, sí. Eh, qué terrible, ¿ah? Supongo que habrá sido muy doloroso. Sí, doloroso, como tú bien dices, porque... porque creo que toqué fondo en esa ocasión. Pero, al final, lo bueno es que, al final del día, yo, hoy, un hombre entero puedo decir, ¿cómo fui capaz de salir de eso? ¿Ah? Y llegar a ser quien soy, hoy. Claro. No, no, es algo que a mí me tiene maravillado. Yo, gracias a la vida, ¿ah? Sí, sí. A cada momento. ¡Viva! ¡Viva! Bueno, ¿y te quedó más o menos claro lo que había que hacer? No, sí, clarísimo. Porque sí tengo varias preguntas que hacerte, primo. No, 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 te las voy a responder después del aperitivo. Ah, bueno, claro, claro. ¿Acá? Yo decidí, terminé el colegio y digo, ¿qué hago? Me quedo ahí en la burbuja, encerrar lo que nos pasa a nosotros en nuestros barrios, ¿verdad? Dije que no. Así que recaí en Florencia. Me fui a estudiar en Florencia. Ah, Florencia. Es una ciudad maravillosa. Sí, sí, sí. ¿Me disculpas un momento? Sí, por supuesto. Antonio, tengo que hacerte una pregunta. Sí, tía. Gracias. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Yo lo veo así, en la página izquierda, foto del plato, los ingredientes, y en la página derecha, la receta en español y en inglés, y en la portada, foto de Vilma. Oiga, 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 yo tengo que estar en la foto. ¿Pero usted cocina? No. No cocina, si la que cocina es Vilma. ¿Pero y para quién cocina? Bueno, para todo el mundo. ¿Usted no ha escuchado el dicho? Bueno. ¿Detrás de cada mujer hay un gran hombre? Ay, es al revés, Popitoco. Detrás de un hombre hay una gran mujer. ¿Vio? Así se dice. Después hablan de emancipación, que las discriminan. Pero si te estáis puro desubicando, escucha, escucha. Sin ofenderlo, Víctor. Aquí la gran protagonista es Vilma. De hecho, el libro se va a llamar Las recetas de Vilma. ¿En serio? Sí. Hoy me encanta que se llame así. No, 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 no. Para, para, para. Detente, detente. Mira, echa a volar la imaginación. Mira, portada, libro. La receta, cara familiar, familia. Bonito. Ya, me tengo que ir Vilma, empieza a trabajar entonces las recetas Sí, ya ¿No estamos comunicando? Sí, sí, don Felipe Oiga, pero ¿por dónde empiezo más o menos así? Oriénteme Divida en secciones Todo lo que es horno de barro Todo lo que es al sartén Al horno Los fritos Las masas No sé ¿Y la empanada? ¿En qué lugar? En el capítulo de las masas No sé Bueno, ahí lo vemos Sí Ya, que le vaya bien Como tiene Vilma, Vilma ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, no, no me quedó claro ¿Qué es lo que no? ¿Voy a estar en la foto o no? Y ahí fue cuando el valor de las acciones subieron, subieron, subieron Y bueno, nos permitieron estar cómodamente disfrutando del sol un día como hoy ¿Ah? Mi padre Mi padre estaría muy contento de todas estas acciones que yo les he hablado ¿Estás seguro que tú no los conocías, viejo? ¿Estás seguro? Iban en el mismo colegio Era un poco mayor mi madre, por supuesto ¿Cuál es el apellido de tu padre? Echeverría Lecaros Echeverría Lecaros Echeverría Lecaros Mi padre veraneaba en esta playa, te cuento Con mis abuelos paternos Se parecía a mí, mira El perfil Sí, sí Ayuda mucho Bueno, sí, ahora que me lo dices Parece que me acuerdo del... ¿No era algo de la Cata Letelier? Bueno, la Cata, lo que pasa es que la Cata es hija de una tía lejana de mi padre No te puedo creer, tú sabes que la Cata Letelier es prima de Ernesto Nooo Me muero, mira qué chico del mundo, corazón La belleza de la vida, yo sabía que en algún minuto podíamos ser parientes nosotros Fantástico, fue que fantástico Oiga, ¿y usted siempre quiso ser cantante? Sí, siempre, siempre, desde chico Siempre me ha gustado la ranchera Igual también, mi segundo amor son los camiones, pues te sabes Oiga, ¿y si tuviera que elegir? ¿Cuál elegiría? Que la colocó difícil No sé No hay que ser las dos, yo creo Igual yo tengo sueños grandes con la música ¿Sí? Perdóneme, me estás comiendo Pero ¿sabes qué? ¿Está rico? Yo pienso en grandes A mí me gustaría grabar un CD, por ejemplo Sí, profesionalizar esta cuestión ¡Qué bacán! Grabar un CD Sí, sí, un sueño que yo siempre he tenido Me ha estado rondando ¿Viste? ¿Tiene sueño? Ah, pero claro que tengo sueño, po ¿De qué vive una cena de los sueños? Sí, o si los sueños, sueños son ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño es poner una peluquería ¿Sí, po? No, una peluquería, no me imagino Ustedes, peluquería, no, no Ah, ¿no? No Ah, ya A ver, espérese un poquito ¿Qué hace? Ah A mí me encantaría probar esta botellita Que se ve, lejos, bastante buena Esta cepa no hay que... Ah, no, no, no Yo sabía Yo sabía Guau Esta es que pueda Gordita Gordita, mi amor Deje el plato ahí, no coma tanto Es que tengo hambre Ay, mi amor No se preocupe En cinco minutos más Vamos a ir a almorzar Un rico pescadito, ¿ya? No me gustan pescados Mi amor, no sea maleducada El pescado nos gusta a todos en la casa, ¿ya? Va a comer pescado, ¿ah? No, no la obliga a comer Si no quiere comer pescado Que no coma pescado Sí, chiquitito Sí, yo estoy de acuerdo con Antonio No hay que obligarle a comer a los niños Las cosas que no les gustan Por supuesto, por supuesto ¿Quieres una papa frita? Ya, con salchita Oye, pero mira Qué suerte que vas a comer Esa cochiná Que nunca come, oye Ya, voy a ir a pedir Que le hagan una papa frita Con salchicha, ¿ya? Dile gracias a la tía Gracias ¿Cómo te hacen cariño a ti, oye? Ay, qué mal Gracias a la salchicha Oye, bueno, pues mira Volviendo al tema Primo ¿No te gustaría Meterte en el negocio De la inmobiliaria? Nosotros estamos vendiendo Un porcentaje en mi empresa Y no me gustaría Esfacérselo a cualquier persona Y pensando que Que ya somos parientes Además, ¿no? Te gustaría invertir En mi inmobiliaria Mira, para hacerte Sincero Primo No Ya no estoy metido En el Mundo Financiero ¿No? ¿Para qué quiero más plata? Esa es la actitud ¿Para qué hay que querer más plata? Yo me conto Lo que tiene ahora Tiene que disfrutar Eso, güey Eso No, no, no No me interesa Listo Qué fuerte A ver Ah, te basaste El medio No, increíble El medio jovo Ah, ¿viste? Crees que puedo ser peluquera ahora, ¿no? Sí Vos en un dos por tres lo hiciste Yo estoy toda la mañana Dando a hacer jovo Nunca me sale La buena mano, Leito ¿Qué te basaste? Oye Se me ocurrió una idea, ¿sí? A lo mejor tú podrías ser mi asesora de look de imagen para cantar ranchera Ay, ¿en serio? ¿Te gustaría? No sé, no sé No sé Tengo que pensarlo ¿Y qué tenés que pensar tanto? Bueno, es que un bichito me contó que los artistas son medio frescos Ah, no Ah, pues si esos son otros artistas Pues son los artistas de la teleserie Que andan piconeando por aquí y por allá Y nunca se deciden por nadie Pero Yo no soy de eso Soy distinto Ah Eh Uy Es un poquito tarde Van a llegar mis patrones Yo creo que tenés que Que irte Sí, sí Ya me dijo esta La media cortada Ah Ya me voy Pero No me respondió ¿Qué dice mi asesora de look de imagen? Ya, bueno ¿Sí? Sí ¿En serio? Sí Ya, pues Estamos hablando entonces Ya Me voy Bueno Gracias por todo Todo estuvo muy rico ahí Le anduve dejando la losa ¿Ya? Y usted Usted es lo mejor La mejor Yo me enamoré 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 Hoy quedé muy impresionado Con el poder de ese motor Ah, sí, claro Porque ese motor usa reductores Pero no se agarra la fuerza del reductor Sino la eleja Entonces Por eso se da tan fuerte para arriba Ah Mi amor Ya está haciendo mucho frío Vámonos Y por ahí partimos No, yo quería ir a la roca Amor Tiene razón el papá Nos tenemos que ir ya tarde Sí, sí, nos tenemos que ir Ay, pero te cuesta la visita Sí, yo sé No lo sé Sabes, sí Nosotros también nos tenemos que ir Oye, bueno Dejamos esto hasta aquí entonces Pero con el compromiso De que nos juntamos otra vez Sí, pero claro Yo tenía que ir No se olvide que nos ha invitado A volver en helicóptero, ¿ah? No se olvide Sí, sí, sí Bueno Si tú querés ir también con nosotros Tienes que preguntarle a tu papá Si tu papá te deja A que vaya nomás O sea, si su papá quiere que vaya Sí, sí No, no se preocupe Nosotros lo veremos un minuto Pero ahora hay que irse Vengan acá, mi amor Ya, ¿no? Vamos Despídense a las tías Despídense a las tías A Santiago lo presento Lo preparo y te lo presento ¿Ok? Muchísimas gracias por todo Un gusto, ¿ah? Un gusto, ¿ah? Un gusto por acá, mi amor Pero ahí está la salida Muy bien, muchas gracias Un gusto a este disco Adiós Chao, adiós Gracias por todo Hasta luego Le diré a Catalina que nos conocemos Que estén bien, hasta luego Chao Oye, me encanta Antonio Me encanta su manera Cómo ve la vida Sí La novia es un amor, ¿ah? Sí El que no me cayó nada de bien Es el marido de la Ema Es un pelotudo Un ergólatra Oye, enfermo de suica O andró ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, mi amor Gracias Antonio Bueno, yo te estoy llamando Para que coordinemos Lo de los horarios ¿Ok? Que tenga un viaje De regreso Muchas gracias Mamá Mamá ¿Me puedo devolver Con Antonio y Úrsula A la casa? No, no, no Nosotros no nos vamos En el auto con el papá Palito, ven, mira Yo feliz, feliz, feliz Te llevaría Pero, pero Me voy a quedar un rato más Nosotros nos vamos a pololear Por ahí ¡Aaah! Ya, vamos, mamá Adiós ¿Sabes que te amo mucho? Sí, lo sé Quiero que se pase este mes Muy rápido Porque yo quiero ser tu esposa Perdóname Por tanto celo, mi amor Es que hoy te vi De verdad que No tenía nada de que temer Nada Qué bueno Qué bueno que se dijo Esa tontera Me gusta tu cara Me gusta tu boca Lo que me promocas Te quiero como él Me gusta tu cuerpo Me gusta el viento Tocando tu pelo Yo te quiero así Yo te quiero así Eres tú Perfecta para mí ¡Aaah! ¡Qué rabio! Oye ¿Qué onda, ranita? Ándate, ándate Déjame sola ¿Pero qué onda? ¿Qué te pasó? Ándate Deja que te fueras ¡Aaah! Oye ¿Eso te pasa Por dejar la dieta así De golpe? ¡Cállate! ¡Anda! ¡Fuera aquí! ¡Aaah! Parece que te falta clorofila ¡Aaah! ¡Qué rabio! Ya, adelante Vamos a eso Rápido, rápido, rápido Francamente Este día Fue inútil, amor Un desastre ¿Por qué dices eso? ¿Por qué digo eso? Este tipo no nos pecó Ni embajado Ella no tiene visión De futuro, este hombre La idea es que pasáramos Un día familiar No quise ir a los negocios Bueno, mi amor Perdóname Pero si me encuentro Con uno de los que dirige El país Este es uno de los diez Que dirige este país Yo no me puedo quedar callado Yo tengo que sacar el vocabulario Y hablar a ver si puedo lograr algo Pensé que lo importante Era estar con nosotras Además con estos rotos Comiendo ¡Shh! Por favor Tomálo Sí, por favor Mi amor Mi amor Vaya a ponerse pijama Y yo lo voy a hacer por mí Venga, mira que te escribí Ay, yo también te amo, hija Ya, vaya Sí, sí Que feo Qué feo Qué feo Qué feo Qué feo Qué feo Que no haya querido invertir En mi inmobiliaga Pero no importa No importa Se va a arrepentir Se va a arrepentir ese tipo Y muy pronto, ¿eh? Muy pronto Buenas noches Buenas noches Cuando descanse Yo voy a tener que andar buscando Con esa hermosa ¿Por qué? Ay, yo al fin me saqué toda la arena Oye, qué rica esa escapadita a la playa Me encantó Venga ¿Sabes? Lo mejor de esto es que No trabajamos mucho Qué bueno que te gustó, Chinita ¿Sabes qué quiero hacer cuando nos casemos? ¿Qué? Tener a mi propio Amparito O Jorjito Me da lo mismo Si es hombre o es mujer Es que he visto Cómo eres con esa niña Y me sorprende El lado paternal que tienes Y yo no veo las horas De que tengamos Nuestra propia familia Ya no vas a necesitar Jugar con otros niños Sino con los nuestros Y yo no veo el futuro Quiero tenerte aquí ¿Con qué bebías? Ya, motota, lo voy ¿Te vais? Sí ¿Y para dónde te vais? Al banco a cobrar el cheque el pelado Ya no le digáis pelado ¿Está jugándole sin pelado? Ya, voy al banco a cobrar el cheque Oye Pero ese cheque es mío A ver, a ver, a ver ¿Qué? Entiende usted que yo soy su manager ¿Ya? Ah, y si la cosa es así Yo necesito una paga Y esa paga es 50-50 La mitad En inglés ¿La mitad? Sí, po Oh, que soy pa' tú O como soy tan fe O la mitad Pero, pero, que te vas a poner Manito de guagua conmigo Ahora Nunca he sido manito de guagua No Ah, ya, ya Entonces voy al banco a cobrar el cheque El cheque solo Pero es que con este man Llegó a hacer el papi ¿Para atrás en el negocio, po? Todo bien, todo bien Ya, claro, todo bien Oiga, salen dos negras calientes Una con sopa Y otra con ensalas surtidas Oye, Nela Date callada Oye Hermana ¿Qué pasa? Que me duele ¿Qué te duele? Me duelen los pies Y como que siento que me voy a desmayar Estoy súper cansada Por favor, ya, po Levántame el castigo, po Oye, pero si no llevas una castiga ¿Ya querés que te lo levante? Por favor, si es que me duelen los pies Ya no sé qué más hacer Bueno, después te haces unos masajes, po Mira, ¿sabés qué más? Si tú querés que yo te levante el castigo Primero Vaya a tener que buscarte una pega Pero una pega de verdad ¿Me entendiste? Ahí recién te voy a pensar Si te levanto el castigo Escucha, hermana Ya, no, nada, hermana, ya Anda a buscarte Ya deben estar listas los negras calientes ¿Cuántos dedos? Sí ¿Cuántos dedos tenés? Ojalá que te duelan los 20 dedos que tenías en las patas Ya, ¿partiste? Oye, mírate Ya estás caminando de lo mejor, ¿no? Sí Un poco mejor Igual Gracias por acompañarme en mi primer día Ah, de nada Oh, sí Imaginé que estar un poquito nerviosa, ¿no? Así que viene Sí, estoy así Un poquito nerviosa Oye, pero dime la verdad ¿Estás nerviosa porque es tu primer día O porque vine yo a acompañarte? ¿No? Ya, sin correrse con la respuesta Por las dos cosas Oye, oye, oye Ya, vos Rájate con un besito Ya, pero uno nomás porque mi supervisora está acá y mi primer día Así que me voy a retar Chao Chao Quiero decirte que estaba pensando harto en Lamparito Aguanta, aguanta, aguanta Aguántame Oye Yo creo que de una vez por todas tenés que decir la verdad Es que no me atrevo Mira, yo no No le quiero hacer daño a Lamparito Ni a la señora Emma A más que no sea cómoda reaccionar la negra, po Mira En una guerra siempre hay herido, hermano ¿Pero sabés lo que pasa? ¿Qué? Que la verdad siempre se sabe Yo creo que por lo menos te tenés que acercar donde la señora Emma Y decirle la firme ¿Hasta cuándo vaya a seguir ocultando tu paternidad? Imagínate que ella se llegue a enterar el día de mañana De que tú siempre supiste de que era ahí el papá de Lamparito Ella siempre te ha tenido confianza ¿Te imaginas cómo va a reaccionar? Vamos, Chalotita Hoy día te portaste muy bien Ese es tu premio Por haber sido muy bueno con todos los niños Ay, si te gusta Yo sé que te gusta ¿Y tú? Pensé que ya te había ido Sí, pero es que al final decidí Esperarte Ven, yo te ayudo ¿De verdad? Sí, venga Venga, venga, venga Vamos Oye, ¿tú cómo sabías ya a qué hora salía yo? No sabía, pero bueno, a ti te puedo esperar toda la vida Aunque no para todas las cosas ¿Cómo no para todas las cosas? No, no entiendo Mira, lo que pasa es que Si te gustó el besito No sé, yo pensaba que Podríamos pasar ahí Al siguiente nivel A ver, Tony Si los papás estuvieran aquí presentes Si la mamá estuviera aquí ¿Qué es lo que nos diría? La verdad siempre Por delante Eso es Sí, po Podrían decir cualquier tontera de nosotros Cualquier lecera Pero de que somos mentirosos No, somos mentirosos Bueno La Marcelita también La persona chica flaca Sí, el patito Ahí la anda esmarrando de repente con su lecera Bueno, mi Toño Esto se te puede transformar en un tormento No, así es verdad Así sé que si yo no digo Este tormento no va a terminar nunca Si yo no digo la verdad Entonces, por más ¿Sabés qué más? ¿Sabés qué más? Voy a hablar con la señora Emma Y le voy a decir que el amparito es mi hija Ya sé por eso Eso es lo que tenés Eso es mi hermano Mierca, le estoy hoy contigo No, 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 voy solo Estoy solo, hago esto solo Hermanita Qué bueno que tomaste decisiones, hermano Bendiciones Bendiciones Viejitos míos, lindos, preciosos Acompañan a mi hermanito Que salga tu bien Señora Emma, buenas tardes Hola ¿No la esperaba hasta ahora? ¿Usted tiene un minuto para que nosotros podamos hablar? Claro Claro Siéntese, por favor Lo que yo tengo que decirle algo muy... Personal Importante Lo escucho Lo escucho ¿Qué pasaste? Me dejaste esperando Y no me avisaste Pichota, Pichota Yo te puedo explicar No, quiero tus explicaciones Pero ¿qué está pasando aquí? Díganme lo que me tiene que decir O sea, es que para mí no es fácil decirle lo que le tengo que decir De verdad no... No es fácil No me doy cuenta Lo estoy viendo en su cara ¿Qué pasa? Mire, lo primero es pedirle disculpas Por no haberse lo dicho antes Ni haber buscado otra manera Porque desde ahora a mí no se ha ocurrido Antonio, me está preocupando ¿Qué pasó? ¿Pasó algo malo? ¿Usted tiene un problema? ¿Quiere renunciar? ¿Qué pasa? Mire La niña ¡Mamá, mírame! Mi amor Mi amor, no Con cuidado, por favor, ya Salga de ahí, gordita Por favor, bajaría la luz